Bueno, mira, todo lo que sea, digamos, abrir rutas nuevas en la investigación, evidentemente que la universidad es un ámbito, digamos, que se debe explorar, yo diría casi obligatoriamente, digamos. O sea, evidentemente que no todos lo podemos investigar, pero todo lo relacionado con la arqueología, en este caso la arqueoastronomía, ¿no es cierto?, es una beta de investigación que yo creo que es bastante nueva y por eso mismo, ¿no es cierto?, que la universidad debiera incursionar por lo menos en los inicios para justamente darle el valor que corresponde, o sea, ponerle en valor la arqueoastronomía, ¿no es cierto?, perdón, la arqueoastronomía, ¿no es cierto?, tal como comenzaron hace 50 años atrás con las culturas del desierto y de los recolectores como los hinchorros. Hemos puesto en valor eso, ¿no es cierto?, durante el tiempo y por qué no puede ser esto una fase, ¿no es cierto?, de investigación tremendamente productiva. Así que, enhorabuena, digamos, sí, que se abre una nueva beta de investigación, un nuevo campo de investigación y ojalá que nuestros investigadores, ¿no es cierto?, como lo han hecho siempre, se pongan a la altura del caso con todas estas muestras, digamos que son muestras vivientes de esa posible nueva área de investigación.